La Liga Española Los grandes equipos que saldrán a ganar desde el minuto uno. ¡Qué caritas de satisfacción! Se ven últimamente en la tribuna del Bernabéu. Y desde luego, no es por los canapes. Pues sí, han ganado 11 partidos en los 16 partidos que llevan disputados. Así que no me extrañaría nada que terminase llevándose hoy también el gato al agua. Hace no mucho se grabó un documental en el que los protagonistas de la final del Leverkusen se reunían para recordarla. Y Paco, te digo, más allá del interés deportivo tiene un valor humano impresionante. Muy, muy recomendable. Aparte de la nostalgia, Manolo es fascinante comprobar cómo el fútbol y todo lo que le rodea ha cambiado radicalmente en 20 o 30 años. Vamos ya con los elegidos por el equipo. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. El portentoso Alaba jugará en defensa con Eder Gabriel Militao. Buka Modric junto a Vinicius por las bandas. La pareja atacante intentará marcar los goles de su equipo. Veamos quién sale de inicio por parte del cuadro. ¡Perico! Ya tenemos confirmado el lance inicial y el dibujo. ¿A ti qué te parece, Paco? Bueno, salen con una línea de cuatro defensas, dos pivotes y un solo delantero. No es el sistema más ofensivo del mundo, la verdad. ¡Suscríbete al canal! El colegiado indica que comience el encuentro en el Bernabéu. ¡Ya tomad! Parece que va a centrar. Esa mano se ha visto desde el gallinero. El árbitro Pita Falta. ¡No, no, no! El árbitro Pita falto. Busca el área por alto y el portero bloquea la pelota a pesar de la presión. ¡Carvajal! ¡Carvajal puede llegar hasta la línea de fondo! Creo que va a enviar un centro al área. Baja la bola, vamos a ver si consigue acabar la jugada. ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todos desde el primer minuto. Tanto tiempo en el área y la cosa tenía que acabar tarde o temprano. Y él se encargó de que acabara el gol. Eso sí, la defensa va a tener que hacerse lo mirar, ¿eh? El bueno de Ancelotti acaba de quitarse un peso de encima con este gol. Ya van por delante. ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Tiene mucho terreno libre por delante! ¡Selgi Darder! ¡Kady! ¡Darder! ¡Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. ¡Oportunidad para centrar! ¡Mete el pie y sale fuera de banda! ¡A ver quién remata el centro en el área! ¡El balón pasa cerca del portero que lo bloquea! ¡Se acaba el peligro con ese despeje! ¡Ojito con ese pase! ¡Envía hacia delante para despejar! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Bueno, menudo para Iván Paquito! ¡Córner bien sacado! ¡Parada salvador a Bocajarro de corta! Buensake cuero al área. Fuera le toca sacar al portero. Álava. Camavinga. Atención que el pase es robado. Álava. Carvajal controla. Rodrigo. Magnífico el corte. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. ¿Qué te parece Paco? Le dejamos a Antonio Ruiz que aporte algo. Bueno pues en la imagen congelada se aprecia como el delantero sale a recibir un poquito antes de tiempo pero esta era difícil de ver la verdad. Gracias Antonio. No sé si faltó previsión o entendimiento pero será saque de banda. Yángel Herrera. El esférico llega al cáncer vero tras ese intento frustrado de pase. Modri. Camavinga. Isco. Isco pierde el cuero. Camavinga. 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 Benzema. Camavinga. Isco por el gol. Bueno. no ha podido aprovechar la oportunidad y el saque de puerta el delantero retrasa su posición para recibir el cuero ese avance puede ser peligroso Isco Camavinga Benzema en el área pero cómo ha podido fallar eso si era un gol cantado pues no lo sé pero estos son los errores de los que te acabas acordando seguro Kady este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa y si Paco no me desmiente esto es jugar con fuego y fuego del que quema Manolo porque también hay que contar con que el linier ande muy fino de vista Alaba pero a este tío qué le pasa pinta a mano a ver la repetición porque no tengo clara la voluntariedad se ha encontrado una cobra amarilla y azul en las escaleras de la grada 1 que el dueño se acerque a objetos perdidos Vinicius Benzema nadie le estorba puede sacar el centro le pega a Vinicius le pega a Vinicius gol con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador Paco esto se va decantando Manolo pero aquí no hay nada dicho hasta el final Abrió el territorio, el talento en orejón Una filigrana para enmarcar Una filigrana y una cintura rota Porque vaya destrozo Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Segundo gol del partido Y segundo del equipo Dos arriba en el marcador Hoy parece que el Madrid ha optado por tomarse los ataques con calma, sin prisas La verdad es que tienen al rival justo donde quieren Por detrás en el marcador y desesperados tras el balón Centro con peligro al área Despeja del centro Veo peligro en esta contra Recibe el apoyo El balón ha salido Saque de puerta En la repetición se puede apreciar la gran calidad del remate Potente y a un lado Chapo Madre Mira hacia arriba el Madrid Ole, ole y ole Vaya regate De otra galaxia El meta estaba bien colocado Y el cabezazo En sus manos Si Manolo Con que facilidad Mano, mano, mano Clara Paco No ha dudado en pitarla La ha visto perfectamente el árbitro Amenaza señalándose el bolsillo Pero parece que dejará la cartulina para la próxima Pues ya la veía venir, eh Mira que mansito está Pues mira el chofe y además Puede generar una buena ocasión Despeje de contemplaciones La presión funciona ahí arriba Puede centrar desde ahí Presionando para arrematar la bola al rival La envía al área El portero ha estado gato a los pies del rival ¡Qué flexibilidad, mano! Bueno, bueno, bueno La que acaba de liar ahí atrás Buena parada del meta Menos mal Porque se le iba a echar el equipo encima Hombre, es que había tenido un fallo Pero bien gordo Benzema El defensor se queda atrás Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero Para echar el cerrojo Maradón Como su equipo gane Saldrá en la portada De todos los periódicos Un córner de Manuel Busca alejarla Y lo que hace es dejarla muerta Pasó como Pedro por su casa Que mal defendió Bloquea bien Cuidado Paco Que el árbitro detiene el juego Creo que por mano Vaya, eso sí que es mala suerte, Manolo Se puede y se ha de evitar Golpear el balón con la mano A ver, monstruo Si entrenamos los pases Dios mío Yángel Herrera Darder Corta el pase Y puede haber contraataque Camavinga Isco recibe el cuero Vinicius Otro mal pase Y van unos cuantos El español pondrá el balón en juego Desde la banda La está peleando ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Bueno, pues el cartelón indica Que vamos a tener Tres minutos más Recibido, Antonio Falla el pase Y lo recupera el rival Menudo pase tan malo Cuidado Carvajal Porque regala el cuero Termina los 45 minutos Con el Madrid mandando En el electrónico Y una afición entregada A sus ídolos Que no paran de ganar En el Bernabéu La verdad es que están Apalizando a sus rivales Con todas las ganas Se nota que quieren demostrar Porque son considerados El mejor equipo en casa De toda la competición Será el Real Madrid El que va a poner la pelota en juego Segunda mitad Balón en movimiento Los blancos juegan Camavinga Madrid recibe El jugador protesta Pero creo que le espera Una tarjetita A la tarjetita A partir de ahora Cuidadito Cuidado Carvajal Porque regala el cuero Marcelo con el balón Balón perdido Ataca el rival Que bien defendió Esa acción Saca el córner Y balón al área A ver si Alaba Puede zafarse De la bola Consiguen recuperar El cuero Calero Ay Dios mío de mi vida Providencial Tibú Curta Cambio táctico Habrá que ver Quién sale Veamos cómo encaja En el esquema Y si les ayuda A llevarse el partido Gracias Antoñito Allá va la pelota Buscando Alguien que da remate Se abren las opciones Para la contra Es avance Puede ser peligroso Balón que pone Vinicio Cuidadito que hay que Mandarla a la quinta Avenida Cady Pero este tío ¿Qué le pasa? Qué malo Intentó abrir a la banda Pero Le faltó Ajustar bien El tiralíneas Aquí está el cambio Yo lo veía venir El pase es interceptado Puede llegar el centro Desde la banda Llega el balón Pero no puede Controlarlo La ha salvado Y se va para arriba Parece que habrá El corner para el Madrid Magnífico saque El balón se pierde Por la línea de fondo El corner El balón se pierde por la línea de fondo El corner Aleja el peligro De su portería La pelota Cambio de dueño Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Darder Pelea aún el español Pesa sordo Gol en diferencia Menos mal Que la ha cortado Qué buena presión En ataque Melendo Destomar Gol, 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 gol Aquí nos pasan otra vez el gol Han mareado a los rivales con esos pases Y acaba decidiendo con un buen remate por abajo Ahí siempre es complicado para el portero Marca el español Con el once, Raúl de Tomás Camavinga El balón cambia de dueño Melendo Melendo Ole, ole, ole por la defensa Vinicius Banderín en alto, eso ya no vale Cuidadito, cuidadito que yo lo veo muy dudoso Hombre, tampoco es que fuera una acción muy peligrosa Pero ese fuera de juego era difícil verlo Muchas gracias Antonio ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Pagarón de Diego López! Vinicius podría encontrar un pase La Samba Marcela Mano clarísima al colegiado Nodura Y señala la pena máxima Si marca la brecha sería importante Gol, 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 gol El entrenador está disfrutando como un enano Viendo a su equipo Ya ganan por una amplia ventaja Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Chiquillada de Vinicius Isco Pues nada, que Isco lo ha perdido Darder Envío que no pasa de Alaba Carvajal Carvajal controla Nadie cierra la banda de Bale Está buscando un compañero para centrar Chuta al expreso de Gale Que bien defendió esa acción Se detiene el juego con una falta anterior Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto Bale va unos metros atrás A por la bola Isco Messier Benzema Isco por el gol Para donde Diego López Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear Dani Carvajal Ha fallado el cabezazo No encuentra portería Pues no será porque no lo ha hecho bien Ha girado el cuello Ha buscado un costado Pero Llegado a este punto del partido Solo puede tratarse de un cambio táctico Ambos entrenadores ¿Qué pasa? Se hablan por teléfono Por móvil Los dos han decidido reforzar a sus equipos Con jugadores de refresco Gracias Antoñito Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego Qué peligro tiene esa forma de jugar Manolo Si la línea defensiva no está bien formada les puede costar muy caro Esta jugada podía haber dado más de sí Pero al final sacará el portero Hay cambio en el Real Madrid Antonio no lo puede esconder Pues no sé yo Manolo Si el flanco izquierdo no quedará algo huérfano sin Marcelo Le sustituye Nacho Jugador que comete muy muy poquitos errores Recibido Antonio Está protegiendo el balón con subida Que intersección también medida Benzema Ataca al equipo contrario De Tomás Se la quita limpiamente La pelota queda libre y la pierden Darder Que gran visión de juego Aleja el cuero del área Carvajal El Madrid pierde el cuero El Madrid pierde el cuero Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Vinicius consigue aguantar el contacto con el rival Mira, mira Donde está Bale Y la defensa Ataca milagrosamente Un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego Ese rechace ha sido absolutamente providencial Corner bien sacado Se acaba el peligro de ese corner Señoras y señores Entramos en el descuento ¿Cuántos minutos serán de más Ruiz? Que nadie se mueva por favor del asiento Porque el asistente indica que aún quedan cuatro minutos por delante Hay jugadores Manolo Estoy fijando ahora Están estenuados absolutamente Miran de reojo ya el túnel de vestuarios Muchas gracias Antonio Se ha lanzado en solitario De momento está imparable Fenomenal Remañando esa pelota Vamos con ese contraataque Que tiene posibilidades El árbitro pita la falta Tras haber dejado seguir Y tarjeta roja A Messi de alguien Que no acaba el partido Pero como se le ocurre En el banquillo deben estar Que trinan Y tarjeta roja 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 Ahí tenemos el final del encuentro Victoria del Madrid que ha vuelto a demostrar Porque es el mejor local De la competición Están imparables como locales La afición aprieta mucho Y ellos responden a las mil maravillas Cualquier equipo tiene miedo de venir a este estadio Y no me extraña Baja la bola Vamos a ver si consigue acabar la jugada ¡Gol! 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 Parece que no quieren perder tiempo Han ido a por todas desde el primer minuto ¡Ahí está! ¡Ha chutado! Bueno, menudo para Don Paquito ¡Córner bien sacado! Nadie le estorba Nadie le estorba Puede sacar el centro Le pega a Vinicius ¡Gol! 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 ¡Gol ¡De Tomás! Si marca la brecha sería importante. ¡Gol, gol, 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 gol! Marca de penalti, el gol ya sube el luminoso. ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidad! ¡Gol, gol, gol, gol! Gracias.